¡Ahora podemos buscar una parte de su cola! ¿Quieres ilustrar una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque Buscar una parte de su cola ¿Quieres ilustrar una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque Buscar una parte de su cola ¿Quieres ilustrar una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque Buscar una parte de su cola ¿Quieres ilustrar una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque Buscar una parte de su cola ¿Quieres ilustrar una parte de mi cola? ¡Más rápido, más rápido! Soy una serpiente que anda por el bosque Buscar una parte de su cola ¿Quieres ilustrar una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque Buscar una parte de su cola ¡Suscríbete al canal!